SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez 5 y 5 del día 5, bueno, 4 y 5 en Canarias Cuidado con los poetas, que os veo venir Que estáis especialmente inspirados Porque es que hoy además vamos a tener cierta dosis de poesía Y ya veréis por qué Bueno, tiene que ver con el universo este que nos ha adelantado Córcoles del periodismo audio de investigación Que ha hecho desde el grabófono Antes dejadme que sume aquí a la mesa de si amanece Nos vamos a nuestro meteorólogo de cabecera, Luismi Pérez Luismi, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, gente Si nosotros tuviéramos que vivir de eso de los anzuelos a través de un Twitter Diría que hoy Luismi nos va a desvelar si niño o niña Y ya está, ¿eh? Ahí está Hasta aquí podemos leer Niño o niña Sí, sí, cómo será la criatura Bueno, Presidente Laporta, ¿cómo lo lleva? Ha pasado ya unas horas después de... Hombre, debacle, debacle ¿Usted considera que fue un robo ayer lo que pasó en Milán? A ver, es que el robo es una palabra muy fea Yo diría un atraco Un atraco, un atraco porque el robo es feo Bueno, menos mal que está con nosotros Itu, Iturralde González, colegiado, ¿qué tal? Itu, buenos días Buenos días, Roberto, ¿qué pasa? Opa, ¿qué tal? No, es que para el primer gráfico, además, vamos a requerir de nuestro bar particular Porque hay un titular, ahora cambiamos, ¿eh? De eje Hay un titular aquí que requiere una revisión Por si acaso a Córcoles se les hubiera ido un peli la mano Puede ser, puede ser Escucha el audio que Jesús Quintero ha enviado a Carlos Herrera y a sus amigos antes de morir Vale, hablando de esos titulares, de que será niño o niña, tal Este parece que queda claro Y si no, a ver, ¿qué piensan ustedes? Y dice, escucha el audio que Jesús Quintero ha enviado a Carlos Herrera y sus amigos antes de morir Háganse la película Vale, dicho cual Es un titular que puede dar lugar Equivocos Efectivamente Ahora vamos a escuchar a Carlos Herrera dando paso a ese misterioso audio Que según el titular, bueno, parece que Jesús Quintero envió a sus allegados Bueno, en pleno tiempo de descuento Esa despedida, aquí la tengo Y me van a permitir que la escuchemos Hola, Carlos Ahora me voy a A contestarme yo mismo No sé en qué lugar Las preguntas que le he hecho Durante todo este tiempo a los demás Con música Y yo me iré Y se quedarán los pájaros cantando Esto me suena Y se quedará mi huerto Con su verde árbol Y con su pozo blanco Escucha el audio que Jesús Quintero ha enviado a Carlos Herrera Y a sus amigos antes de morir Era este audio Era este Y claro, sale Quintero con música de fondo Declamando un poema Ahí tenemos duda Poema es, pero decimos Oye, a ver si es la realización del programa El Borja de turno Que le ha puesto musiquica a eso Claro Claro, pero es lógico pensar Algo falla aquí, ¿no? Falla aquí, falla No creo que Jesús Quintero tuviera medios Para poner la música Y hacer la mezcla Todo eso en la residencia En la que estaba Claro, sí Así que entonces Ahí es donde hemos hecho Trabajo de investigación Del bueno Con G de bueno Bueno, más bien lo ha hecho Sergio Y hemos descubierto De dónde sale Ese audio que teóricamente Jesús Quintero le envía El tipo de descuento Has dicho tú Con todo el respeto del mundo A sus amigos A Carlos Herrera y a sus amigos Ese audio hay que decir Que no es una exclusiva Ni mucho menos Lleva en YouTube Más de dos años Y es un extracto Del monólogo de Quintero En su último programa En Canal Sur Con música y todo Entonces ya Claro, la música La tenía el programa Lo escuchamos en YouTube Ahora Ahora me voy a A contestarme yo mismo No sé en qué lugar Las preguntas que le he hecho Es el mismo audio Y la música sí, sí Y yo me iré Y yo me iré Y se quedarán los pájaros cantando Que si pones Y yo me iré Y se irán los pájaros cantando Se ve fácilmente Que te remite Aquí San Google Te remite A un poema De Juan Ramón Jiménez El viaje definitivo Precioso Claro Y no acaba aquí la cosa Porque no deja de ser Una paradoja Que todo empiece En el audio original Con un monólogo De Quintero Sobre la mentira Todo es mentira Profético La televisión es mentira La publicidad es mentira Los titulares de alguna web La política es mentira Mentira cochina 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 El mercado Todo es mentira En fin Lo he dicho Que es lo mismo Que posible En la COPE Lo mismo que me ha enviado Sergio por YouTube Como si te mandara La mejor jugada de Messi No te lo envío Jesús Quintero Lo que efectivamente Yo no estaba en el grupo De amigos Lo que no saben En la COPE Es que todos Tenemos audios exclusivos Que casi nadie conoce Y no por ello Luego vamos sacando pecho A ver, a ver Todos ¿Tú tienes también? Y tú también tienes Roberto ¿Qué dices? Por ejemplo Una amiga mía bastante conocida Me felicitó el cumple Poco antes de fallecer Me mandó una cinta de casete Por correo ¿Quieres compartir con nosotros? Lo ponemos Lo ponemos Hay que decir que me lo mandó Hace ya muchos años No sé qué tal será el sonido Dale Borja Esto me lo mandó a mí En exclusiva En inglés En exclusiva No te rías Roberto No te rías Que tú también tienes El teléfono trufado De mensajes así de bonitos Y audios exclusivos No me fastidie Juan A ver La estaca del móvil No, pero lo que yo te había contado Era privado Era para que No 3 de abril de 1968 Tú aún te cagabas encima Roberto No te creas Llamaron por teléfono a tu casa Y dejaron este mensaje Exclusivo Esto no lo ha escuchado nadie A ver I still have a dream It is a dream Displiruted in the American dream Despedida en exclusiva Para Roberto Sánchez Y sus amigos Yo a duras penas Dominaba La lengua de Cervantes Imagínate esto Yo decía Tasa Y volvía loco a todo el mundo Porque me refería a la casa No a la taza Una locura No entendía Pero me pareció que iba Lo guardé En el móvil En el móvil De aquella época del 68 Lo guardé Bueno, venga, ya está bien Ahora un poquito de autocrítica Que la competencia Ya se ha ido calentita Eso es Los de la web de la competencia Entrevista en hora 25 Con el juez decano de Córdoba Vamos a vivir uno de esos momentos En los que alguien de 35 años De repente Le llaman señor en el metro Y le hunde la vida Aymar Bretos Ya no es un chaval Ahora es Don Aymar Que suena un poco A profesor de lengua y literatura De cuarto de primaria En los Chezcolapios de Bilbao Miguel Ángel Pareja Vallejo Buenas noches Buenas noches Don Aymar Esto es un escándalo Don Aymar No es exactamente un escándalo 31 meses para programar una vista Muchísimo tiempo Don Aymar Don Aymar Lleva razón Por supuesto Creo que en eso estamos todos De acuerdo, magistrado Por supuesto, Don Aymar ¿Qué? Miguel Ángel En esas estamos Don Aymar Miguel Ángel Pareja Vallejo Clarísimo Pues hombre, gracias a ustedes Buenas noches Don Aymar Un abrazo Este último lo he metido Por un calzador Tengo que admitirlo Pero es que esto es un trato En condiciones No como yo Cuando mañana, por ejemplo Hable con el fiscal Que le tuteo Don Aymar Don Félix Eso, Roberto Lo que digo yo siempre Que a mí no me gusta Que me llamen Don Omar Porque es un cantante Que a mí me jode Totalmente 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 Vamos con Deportes Luego ampliaremos El Barça ha perdido Contra el Inter Y enfado muy muy grande Con el árbitro Sí que Rodríguez Jefe de Deportes De Radio Barcelona Podríamos analizar El partido futbolísticamente El Barça de Mignorat Todo el que vulguis Pero es que claro El penal de Danfries Tío, no me jodas Esto último se ha entendido bien Tío, no me jodas Espera Que quiera hablar Roncero No me jodas, macho Eso es lo que digo yo siempre Menudo robo, macho Hasta a mí me ha parecido robo, macho Tranquilo Tranquilo, Tomás Tranquilo Si es que la UEFA es una estafa, macho A ver si Florentino monta ya La Superliga, macho Mira, en esto también se parece así Que retomamos el audio Por donde íbamos El penal de Danfries Según Citurral de González Penal como una casa Mans como una casa Y no entra el Barça No tengo capa explicación Pero es que después A la jugada de Següent Ya un empenta Lewandowski Que también sería penal Llavors Es que has de ser malpensado Dónde es el árbitro Me preguntaría eso usted ¿De dónde es el árbitro? ¿De dónde viene el árbitro? ¿De dónde es? ¿Ustedes lo saben? Es lo B Con Alexander Teferi A tomar por favor Ya está Me gusta porque Blanco y en botella Don Aymar Hombre, pero ¿qué te pasa? Así que Está muy bien porque el contenido central Es en catalán Pero luego el insulto Y la falta de respeto Se traslada en castellano Que no haya dudas Que lo tiene a todo el mundo Esto es para que tenga después Un recorrido viral por las espaldas ¿Sabes? Claro, si dices un No me jodas Non fotis Ya suena diferente Suena más suave Como si la J del castellano Le aportara más enjudia Le da más fuerza, ¿no? Se llena más la boca, ¿no? No me jodas O non fotis Es lo mismo que Cojones, cuyón Suena diferente Es verdad, es verdad Limas, limas Y si te parece Cerramos con otra persona Fuera de su contexto habitual Carlos Arguiñano Cocinero Ya nos sorprendió Hace unos días Opa, Carlos Buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal, familia? Carlos ya nos sorprendió Hace unos días Analizando los actos fúnebres De Isabel II Y parece que sigue en esa línea Está profundizando ahí Ahora es analista internacional De las elecciones de Brasil En Brasil Ya ha habido elecciones también Parecía que Lula iba a ganar El de izquierdas Pero la derecha está potente El Bolsonaro, este Este que decía Que cuando la pandemia Que la gente no se vacunara ¿Sabéis los que le han votado a ese? 51 millones Y yo flipo Un fenómeno Decía que no había que vacunarse Hay cada jefe por ahí, ¿verdad? Ah, que hay cada Antocinado por ahí Antocinado Ese es un término Muy culinario Muy tuyo Es que lo mezclas todo, Carlos Oye, si sigues así Yo creo que al final Acaban invitándote A todos los programas De tertulia política Querido Roberto Querida familia Precisamente estoy A puntito de entrar En directo En uno de ellos ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? Seguimos al rojo Con Ferreros Analizando la actualidad Política del momento Eduardo Inda Un titular rápido Sobre los resultados Electorales en Brasil Por supuesto, Ferreras Venga Así a bote pronto Bolsonaro se pasa Por el forro Las encuestas Y fuerza una segunda vuelta Ante el comunista Lula Creo que es un titular elegante Y muy descriptivo Saludamos ya A Carlos Alguiñano Alguiñano ¿Qué te parece a ti Lo sucedido en Brasil? Hola, Antoyito Pues mira A mí me parece Que este Bolsonaro Es un fenómeno Oye 51 millones de personas Lo han votado Está tocinado Es el que dijo En la pandemia Que no había que vacunarse ¿No? Efectivamente Un negacionista De las vacunas Por cierto ¿Qué estás cocinando? Es un pollo al ajillo Para chuparse los dedos Aunque para pollo El Bolsonaro Menudo elemento Que se ha cubierto de gloria Hablando del colectivo LGTBI De las mujeres Oye Y no solo eso Encima Defiende la tenencia de armas Como su amigo El Trump Que también está un poco bollado Menos mal Que ya no es presidente Espectacular análisis De la actualidad política internacional Carlos Y espectacular pintarla De ese pollo al ajillo Pues hablando de pollo Dice Cariño Ya acosté al niño Y la cena está en el horno Y la mujer dice Pero si en la cama Hay un pollo Y contesta Apaga el horno Apaga el horno Qué grande Arguiñano La gracia que tiene El jodío Para ser de las más congadas Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez When the truth dies Very bad things happen The being heartless Again I know it's coming There's gonna be violence I've taken as much As I'm willing to take Why do you think We should suffer In silence When our heart is broken There's nothing to O sea Elvis David Bowie Ahora Robbie Williams También se suma A la moda De los biopic musicales También También le quieren dar Todos trabajo A Sergio Díez Aunque en este caso No va a saltar A la gran pantalla Lo va a producir Netflix Y se va a rodar Sin reglas Ni restricciones Dentro de su mansión De Londres Eso es peligroso Aunque aún no haya empezado El rodaje Robbie Williams Ha asegurado Que el documental Va a estar lleno De sexo Drogas Y enfermedades mentales O sea que Tiene chicha Y que va a dar Mucha información Acerca de su vida Y sobre Esa época Turbulenta Que pasó Época que por cierto Fue la que publicó Esta canción Trippin ¿Y Trippin a qué? ¿Significa lo que Imagino que significa? Pues tiene Varias cositas Por ejemplo Una Se refiere a la droga A los trippies Que son una droga psicodélica Y que se llama así Por la palabra inglesa Trip Vamos que te da Un viaje Efectivamente Otra Se refiere a la parálisis Del sueño Y una última Que es El miedo A perderse Barceló, Ángels ¿Qué tal? ¿Qué tal? Roberto, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? También De miércoles Muy animada Un día de miércoles Un día de miércoles Un día de miércoles Puede ser No, no, pero bien, bien El miércoles ya es bien Siempre El miércoles tiene el viernes A tocar Si tú ya lo estás diciendo Desde el martes Yo lo digo desde el martes Desde el lunes por la tarde A veces en ese espíritu Que tienes de DJ De los 40 principales Claro Cuidado que ya está aquí El weekend, amigos Pues eso Pues eso Y además esta semana Tenemos bolo Que vamos a Salamanca Es verdad El viernes está allí en Salamanca Con motivo de Salamanca Pues porque sí No, sí, sí Vamos a hablar del turismo interior En Salamanca Que Salamanca es muy bonita Hombre, a ver Yo la primera vez que estuve en Salamanca Fue cuando pensé Que si nos vendiéramos bien A ver, Italia tiene muchas cosas Sí Y el triángulo monumental Artístico Histórico de Italia Está muy bien Pero si vendiéramos bien aquí Castilla Valladolid Burgos, Salamanca, Ávila Sí A lo mejor no lo vendemos mucho A mí de todas Salamanca y Ávila Valladolid también Hombre, claro, claro ¿Sabes que no he estado en Burgos nunca? ¿Cómo? Bueno, pues por eso no lo has metido No, creo que no he estado nunca en Burgos Pues tienes una carencia ahí Que tienes que Tampoco he estado nunca en Palencia Pues otra Y tampoco he estado nunca en Zamora Otra Pero Burgos Especialmente por lo que yo la conozco Ahí tienes una carencia Que tienes que Ya, ya, ya Revisar en cualquier momento Y verás como La pones en el top 3 este Vale, pues eso Bueno Y hoy tenemos sesión Sesión de control Hoy tenemos sesión de control al gobierno Que por eso te veo tan animosa Que vuelve el presidente del gobierno Porque hace dos sesiones Estaba en la cumbre de la ONU Y hace una sesión Estaba con COVID Y hoy vuelve Y después tenemos Con Marta y Manuel Hoy vamos a hablar De los puntos suspensivos Porque Manuel dijo el otro día En medio de la conversación Un día tenemos que hablar De los puntos suspensivos Pues hoy vamos a hablar De los puntos suspensivos Tú te preguntarás ¿Qué hay que hablar De los puntos suspensivos? Muchas cosas No ¿Sí? ¿Te gusta el tema? Vale, pues ya está Sí, sí, sí Me parece apasionante Vale, pues vamos a hablar De los puntos suspensivos Hay que evitarlos Quiero decir, al escribir Después ya en la vida Pues tú sabes que aquí En la redacción hay gente Que escribe con O sea, se marca las pausas Bueno, es que está Pero ¿Cómo hacéis esto? Yo, mis guiones son Con puntos suspensivos Bueno Pero para marcar Para marcarme las pausas O sea, para marcar Una cierta información Pero para eso hay puntos y comas Eso me dice aquí mi jefe Pero a mí me gustan mis puntos Hay más gente como tú Que hacen lo mismo Se lo estamos intentando Corregir, Ángel Si no sabes lo que me cuesta Después está la coma radiofónica Que es cuando ponemos Incluso entre sujeto Y verbo la coma Cuando nos escribimos Para la radio Horroros Otro día hablan de la coma radiofónica ¿A qué sí? Yo escribo como se escribe Y luego ya Haces las pausas Cuando las tienes que hacer Como se escribe Y de la forma más simple posible De como se escribe Pues hoy escucha Marta Valderrama Escucha la sección Con los puntos suspensivos Y también vais a hablar De puntos suspensivos En las relaciones Porque esos son más molestos todavía Seguramente Porque si está Manuel Cruz Seguro que salen Manuel Delgado Seguro que salen Seguro que no Y después otra cosa No espera, espera Porque en el pretérito Plus Juan Perfecto Vamos a hablar hoy Del último capítulo De Verano Azul ¿Onda? Llamas a Manuzoco Por favor ¿Por qué? Porque es muy fan De Verano Azul Vale El último capítulo Con todo esto Con lo que tenéis Yo llamaría a Francino Para decirle Hoy no tienes la ventana Vamos por ser más Vamos por ser más Venga Ángels A disfrutar del día Hasta luego Miércoles 5 de octubre Sigue sin llover Sin llover Como tiene que llover Generosamente Y lo que continúa Con nosotros Luis Mí Es ese calor Que en gran parte del país A veces es un poquito sofocante Porque no es nada normal Para esta época Y sobre todo calor En el suroeste ¿No? Así es Allí en Extremadura En el oeste de Andalucía Por tanto casi todo El Guadalquivir también En Castilla-La Mancha De 30 a 34 grados Esta tarde A la sombra O sea Otro día de mucho calor Va a bajar algo La temperatura Respecto a ayer En Canarias Y en Galicia Y en el resto del país También seguiremos Con este ambiente Muy cálido esta tarde Y además bochornoso Cerca de la costa Ahora mismo Con un ambiente Que es más fresco Lógicamente La noche se alarga Pero tampoco es que haga Demasiado frío Todo lo contrario 20 grados ahora en Murcia 15 hay en Oviedo O por ejemplo 14 en Segovia Y en Girona Lluvias muy poquitas Esta tarde y noche Llegará algún Al norte gallego Y a la costa asturiana Y esta mañana Y mediodía Tendremos algunos chubascos En la costa De la comunidad valenciana Pero Roberto Nada de lluvias generales Y de hecho El sol va a ser Bastante dominante Bueno vamos a resolver Esto del niño o niña Que a ver Cortito y al pie Que ayer escuché Que la niña se refuerza Esto en el contexto De lo que puede pasar Meteorológicamente ¿Eso qué es? ¿En qué repercute? Sí pues La niña es un fenómeno Meteorológico Que conlleva Un enfriamiento De las aguas Del Pacífico Más Oriental O sea las aguas Del Pacífico Que tocan a Sudamérica Si se calientan O si se enfrían Pues tiene unas repercusiones En el tiempo Que hace En el resto del mundo Y en este caso Una niña Lo que conlleva Es ese enfriamiento Las niñas Ya por ejemplo En nuestro caso Ya llevamos Más de dos años De niña Y si te fijas Son dos años En los que hemos tenido Bastante sequía En gran parte del país Pues ¿Qué nos dicen Las previsiones? Que esa niña Se va a reforzar Por tanto Que puede ser Que tengamos Un tercer invierno O un tercer año Así de claro De niña potente Y la niña potente Puede seguirse manifestando En esta sequía Tan destacable En España Si esas previsiones Y esas correlaciones De lo que se llama Esa teleconexión Se llevan a cabo O se producen Vaya Se materializan Estaremos Frente a un invierno Mejor dicho Otoño Invierno Y primavera De mucha sequía En España Que eso es una noticia Dantesca Porque nos hace falta Mucha lluvia General, generosa Y abundante Y con esa niña Puede ser Que no la tengamos No me calientes a piqueras O sea tienes Doscientos mil términos No me utilices El dantesca Dantesca Lo tengo yo Para Registrado Por favor Oye entonces Ahora en serio Luis Para que llueva Tiene que haber niño A ver El niño es otra Correlación Que tenemos Con esas aguas del pacífico En este caso El niño es que Esas aguas del pacífico Se calientan Y también está demostrado Que el niño No es que traiga lluvias Generales a España Si que las trae Sobre todo Al Cantábrico Con situaciones Más de oeste En el caso De Galicia También Lo que está demostrado Es que las transiciones Entre el niño Y la niña O la niña Y el niño En esos momentos De impas Que suelen durar Un trimestre Dos trimestres Más o menos Hasta seis meses En esos momentos De cambio Es cuando Arrea llover en España Y parece Que ese cambio De niña A niño Pues por lo menos Hasta primavera Del año que viene No se va a dar O sea que puede ser eso Que los próximos meses Sean muy secos Estaremos atentos Luis Mi Pérez Metrólogo De Si Amanece Nos vamos Hasta mañana Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Bueno presidente Laporta Que antes Hacíamos broma Y teníamos Ahí tú aquí El VAR La consecuencia De la derrota Ayer en Champions Del FC Barcelona No se lo Que no se lo va Ni a imaginar Esto es lo que Ha propiciado Hoy La incursión Por el cine A la que nos invita Sergio Diez Pero Porque anoche Xavi Hernández El entrenador del Barça Es que estalló Contra el árbitro Después de que Perdiera 1-0 Frente al Inter Estoy cabreado Por el Bueno por la situación Que hemos tenido que vivir Creo que es una injusticia Pero nada más Ya dije ayer Que los árbitros Tendrían que hablar Y explicarse Porque no entendemos nada No entendemos nada Juan nos dará luego Más detalles del partido Que ha venido acompañado De polémica arbitral Pero las palabras de Xavi Me han dado una excusa estupenda Para repasar Algunos de los mejores Calentones verbales Que ha dado el cine Muchos de estos cabreos Y salidas de tono Suelen estar vinculados Al mundo del deporte también Sí En el cine se ha visto Por ejemplo Que hasta una liga de bolos Entre amigos Podía acabar con mucha tensión ¡Has pisado la raya! ¿Eh? Lo siento Smokey Pisaste la raya Es falta Una mierda Apúntame un 8 Nota Estamos jugando una liga Aquí se decide Quién pasa a la siguiente ronda ¿Me equivoco? Sí, pero tampoco ¿Me equivoco? Nota, este tío Es compañero tuyo ¡Es que todo el mundo Se ha vuelto loco! ¡Es que soy el único por aquí Que no se cagan las reglas! ¡A punto en cero! A Xavi no me lo imagino La verdad cabreándose tanto Como Walter Sobchak Bueno, ayer estuvo En la banda esta Más o menos El único que no se caga En las reglas, ¿no? El personaje de John Goodman En el gran Lebowski De los hermanos Coen Protagonizada por Jeff Bridges En uno de sus papeles más famosos Pero claro El entrenador del Barça Tiene que tener cuidado Porque se empieza rajando Un día contra el árbitro Y se acaba pisando El lado oscuro ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué No sé si es la publicidad A UNICEF No sé si es el poder Del señor Villar En UEFA Que a mí Me daría vergüenza De ganarla Que te recuerdo Yo sé ¿Ya supo por qué? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tantos años Y todavía no he averiguado ¿Por qué? La mayoría de estos calentones En el cine Se dan en momentos En los que los protagonistas Pierden los nervios Hablando en público Claro Lógicamente Saben que mucha gente Les está escuchando Que están pendientes de ellos Y se vienen abajo O se delatan Como le pasaba Al personaje de Jack Nicholson En Algunos hombres buenos De Rob Reiner A veces esos nervios Al hablar en público Hacen que pierdas el hilo Como le pasaba Al padre de Homer En un capítulo De los Simpsons ¿Puede Homer Simpson Ser comunista? Su padre ha salido En su defensa Mi Homer No es comunista Puede ser un mentiroso Un cerdo Un idiota Un comunista Pero de actor porno No tiene nada Cuando estamos cabreados Y nos viene la inspiración Eso sí Podemos tener un calentón verbal Que nos permite lucirnos Como hacía Will Hunting Cuando un chulito Intentaba meterse Con su mejor amigo ¿Vas en ese plan? ¿Entras en un bar Y sueltas de memoria Un párrafo Haciendo creer a todo el mundo Que es de cosecha propia? ¿Te montas esa historia Para impresionar a unas chicas Y avergonzar a mi amigo? Lo más triste de todo Es que dentro de 50 años Empezarás a pensar por ti mismo Y te darás cuenta De que solo hay dos verdades En la vida Una Que los pedantes sobran Y dos Que has tirado 100.000 pavos En una puta educación Que te habría costado Un par de dólares Por los retrasos En la biblioteca pública Bueno Antes citabas a Jack Nicholson Todos tenemos una imagen Estereotipada Quizá de ese actor Por los personajes que ha hecho Pero creo que en una película Precisamente hacía de un doctor Que, paradoja Ayudaba a controlar Los cabreos Y los ataques de radio Sí, era en ejecutivo agresivo Ayudaba a Adam Sandler Con sus problemas con la ira Aunque precisamente Acababa sacándole Un poco de sus casillas Soy una persona tranquila Y pacífica Y a lo mejor Soy un poco indeciso Algunas veces Dave Tú hablas de tu personalidad Yo quiero saber ¿Quién eres? No sé qué coño Quiere que le diga El personaje de Nicholson Está convencido De que el protagonista Se maneja tan mal Con los enfados Que es una bomba A punto de estallar Existen dos clases De seres agresivos Explosivos e implosivos El explosivo Es aquel individuo Que se comporta Como un energúmeno Cuando una cajera Le regatea una bolsa El implosivo Es aquella cajera Que permanece callada Día tras día Y acaba pegándole un tío A todos los que están En la tienda Tú eres la cajera No, no, no Verá, yo soy el tío Que se esconde En la sección de congelados Y avisa a la policía Esta película Es muy útil Para saber Cómo gestionar mejor Los enfados Así que Voy a repasar Algunos puntos clave Que dan Por si a Xavi O a cualquiera De nuestros oyentes Le viene bien A prenderse A cabrearse De una forma más sana ¿Es y qué? Claro, que anote también En primer lugar Nada de sustancias estimulantes Cafeína, nicotina Alcohol Crack Cocaína Fetabetas Chupitorras Flipadinas Prozabozas Y pongo congo Solo me queda añadir Que soy un tipo muy majo Y que te sorprenderá Agradablemente Lo bien que podemos Pasarlo juntos Jolín Sin chupitorras Ni masturbación furiosa Pues la verdad No veo yo cómo El sarcasmo Es el cuñado feo De la rabia De ahora en adelante Estará prohibido Sí, esa es la segunda lección Nada de tirar de sarcasmo De ironía Que en el caso del partido De anoche Sería decir que el árbitro Estuvo especialmente bien O directamente brillante Que se dice mucho también En el fútbol Es verdad Eso sí Para no acumular rabia Tercera norma No debemos huir del conflicto Sino hacer frente A aquellos que nos trataron mal En el pasado Incluso si con el tiempo Se han vuelto pacíficos monjes Pero sobre todo Tenemos que aprender Que siempre es mejor No callarse las cosas Que no nos gustan O que nos sientan mal Aunque eso sí Hay que comunicarlas De una manera asertiva Así que según este curso Express de control de la ira Impartido por Jack Nicholson En ejecutivo agresivo Xavi Hernández No lo habría hecho tan mal En rueda de prensa Porque ha expresado su cabreo Sin llegar a los niveles de furia De Michael Douglas En un día de furia Quisiera una guantortilla De jamón y queso Con guampatatas Lo siento Ya no servimos desayunos Ahora servimos el menú de almuerzo No quiero almorzar Quiero desayunar Sí pues Lo siento mucho Cabreos cabreos hay que seguir Informa el país Que estamos ante unos presupuestos Prudentes Porque las cuentas públicas Para 2023 Incrementan el gasto social Y la inversión productiva Desde la prudencia fiscal La ministra de Hacienda María Jesús Montero Seis de cada diez euros Del presupuesto Se corresponden Con gasto social Eso significa Que el Estado Va a destinar A gasto social Doscientos sesenta y seis mil Setecientos diecinueve millones La mayor cifra Nunca registrada Para esta partida El mundo Por su parte Sentencia Sánchez Sube todas las pensiones El ocho y medio por ciento Y exprime a la clase media Y destaca Oculta a su socio El aumento del veinticinco por ciento Del gasto en defensa Y Echenique estalla Es una vergüenza Pero no romperemos Yolanda Díaz Vicepresidenta segunda En Hoy por Hoy Lo que va a haber Son presupuestos generales Y como saben En el techo de gasto Que hemos negociado En verano Desde luego No estaba El incremento de defensa Aquí le doy una pista Pero El partido socialista Ha dicho que va a haber Ese incremento Yo lo que le digo Es que en el techo de gasto Que hemos negociado No estaba ese incremento Y lo que también le digo Es que vamos a tener Presupuestos generales En nuestro país Y más que nunca Creo que los presupuestos generales Tienen que responder Y ser útiles A la ciudadanía Para la razón El gobierno dispara su gasto Y fía su suerte A una subida de récord De ingresos ABC Acompaña a su titular Sobre presupuestos De una fotografía De la ministra Montero Con un mapa De porcentajes Y millones de euros El titular Un presupuesto Para un año electoral Que ignora la crisis Y mención a la crisis También por parte Del diario económico Cinco días Más gasto social Frente a la crisis Así serán los presupuestos De 2023 La vanguardia El gobierno apuesta Por más gasto e inversión Para el próximo año Y el periódico Y el periódico de Cataluña La guerra Trae más gasto Defensa Y más impuestos Y son varios los medios Que destacan los datos Del paro Facilitados este martes Por los ministerios De trabajo Y de seguridad social Sí, por ejemplo La razón El paro crece En 17.679 personas Cuando hace un año Cayó En 76.113 Hay casi 3 millones de parados Y el empleo Avanza la mitad Es el tercer Mes seguido Que sube el paro Y lo hace sobre todo En el sector servicios Donde se registran Más de 24.000 parados Y la creación de empleo Es minúscula Y solo 29.286 Afiliados más A la seguridad social El país Destaca que el paro Subió en 18.000 personas Pero el empleo Siguió al alza En septiembre Y el periódico Contrapone ese repunte De los ocupados A los parados Y otra noticia Que llevan varios medios En portada Tiene como protagonista Al magnate Elon Musk Porque acepta Ahora comprar Twitter Al precio que ofreció Al principio Así lo cuenta el país Las acciones de Twitter Se han disparado en bolsa Este martes Después de que La agencia de noticias financieras Bloomberg Pública Se que Musk Está dispuesto A seguir adelante Con la operación de compra Al precio Que pactó en abril El mundo Afirma Elon Musk Se rinde Y comprará Twitter Por los 44.000 millones De dólares acordados En la misma línea Cinco días Que titula Musk Cláudica Y vuelve a por Twitter Para evitar juicio Precisamente en esta red En Twitter Es donde Musk Ha publicado un mensaje En el que afirma Que la compra de Twitter Es un acelerador Para la creación De otro proyecto Y el escudo antimisiles Europeo Está sobre la mesa Se trata de un escudo Para hacer frente A un hipotético ataque ruso Supuestamente Alemania Quiere que España Forme parte de este escudo Que abandera Scholls Y así lo lleva el mundo En portada Pero esta información Ha sido desmentida En la SER Por fuentes del gobierno español Precisamente el canciller El canciller de Alemania Olaf Scholz Es portada del país Con una entrevista A modo de cuestionario Que responde a este medio Donde afirma Que hay que recortar Los beneficios excesivos Para abaratar así La energía Estamos ya a 5 de octubre A una semana Del día de la hispanidad Día del desfile De las fuerzas armadas Que afirma El diario ABC Podría no ser un desfile seguro Es una información Que llevan exclusiva En su portada Solo junto a los presupuestos Y explica ABC Que una fuga De información en defensa Compromete la seguridad Del desfile del 12 de octubre Según cuenta este periódico Existe un documento Colgado en canales abiertos Que incluye Planos, horarios Teléfonos móviles Y correos electrónicos De hasta 3 jefes militares España es el segundo país De Europa En trastornos de la salud mental Son datos Que el diario La Razón Llevan portada Y que proceden De un estudio de la OMS Que cifra el número de personas Que padecen Algún tipo de trastorno mental En el mundo En 100 millones En España Más de 20.000 personas Por cada 100.000 habitantes Tienen depresión Ansiedad de esquizofrenia O alteraciones bipolares Entre otras La media europea Está en 15.000 casos Por cada 100.000 habitantes Y España Se sitúa en esta segunda posición Solo por detrás de Portugal Y un apunte final Kagri Kilik Investigador de la Universidad De West Virginia Cuenta en The Conversation Que se ha calculado Que en Marte Hay más de 7.000 kilogramos De basura espacial Creada por los humanos Espera, espera 7.000 kilogramos 7 toneladas De basura espacial Hemos enviado ya a Marte Según Según este investigador Es una consecuencia directa De la exploración Del planeta rojo Que se extendería A más de 50 años Y a sus ondas Y robots Que claro No han podido ser devueltos A la Tierra No te muerdas más La lengua A Pedro Piqueras Esto es un temazo ¿Eh Pedro? Sí, sí, me interesa Me interesa muchísimo Claro, creo que incluso Tenéis ya una exclusiva Sobre esos 7.000 kilos De basura espacial humana Que hay en Marte Efectivamente Roberto Como en Mediaset Nos gusta verificar Las informaciones Hemos mandado a nuestro mejor reportero A Marte Conectamos ya con Rubén Tisca ¿Qué tal Rubén? Muy buenas Pedro En primer lugar Muchas gracias por mandarme Al planeta rojo Ya verás cuando te pasé las dietas Gracias a ti por presentarte voluntario ¿Voluntario? Dijiste que si no iba Me despedías Era una broma Por favor Si no entiendes mi humor No es mi problema Rubén ¿Es cierto que la superficie de Marte Está cubierta de basura espacial humana? Pues sí Por ejemplo Mira Vemos un satélite Escacharrado de Quiero Televisión Otro de Vía Digital Un neumático ¿Un neumático? Vaya Esto es un clásico Lo encuentras en el fondo del mar Y en Marte Y no solo eso Aquí hay una interview Del año 77 Con la portada de Bárbara Rey Una tele de tubo Telefunken Pal color El volante De un SEA 131 Supermira Fiori Vamos Un montón de cosas Es que no acabaría nunca Un momento ¿Quién es ese señor Que se te está acercando Con un carrito de supermercado? Pues no sé Pedro Pensaba que estaba yo solo Espera que le pregunto Caballero ¿Qué hace usted en Marte? ¿Qué pasa amigo? Pues yo me dedico a chatarra ¿Sabes? ¿Qué? ¿Pero cómo es que ha venido hasta aquí? Porque a España Hay mucha competencia A primera hora Ya volan las lavadoras Y los microondas Fíjate que pedazo de televisor Por esto me saco yo 15 pavos fáciles En el chatarra A los hermanos Molina Madre mía Esto da para un reportaje De callejeros espaciales Apocalíptico Si amanece Nos vamos Cadena ser Sí, abre la línea con Ser Abu Dhabi Que hace tiempo que no hablamos Con el emérito Majestad, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Usted sabe algo De ese ejemplar Del 77 De interview Que está por Marte Con la portada De Bárbara Rey Pues yo no No sé nada Primera noticia ¿No? No me No lo recuerdo No, pero la portada Sí que la recuerdo Sí, la portada Sí la recuerdo Vamos La recuerdo La tengo enmarcada Sí Sí ¿Y la lleva con usted? Sí, sí, casi siempre Me hace un apaño Ay, por favor No, hombre, le inspira Le inspira Sí, sí, claro Había dicho que íbamos a hablar de poesía ¿Le inspira para qué? Habíamos dicho que íbamos a hablar de poesía Es mi musa ¿Oí? Claro, es un musa Mira, del rey a la reina Sobre esta cancioncilla También tienes historia y cosa que contar Sí, Killer Queen fue el primer single de éxito internacional de Queen Y cuando esto pasa Se teoriza mucho, a veces más de la cuenta Sobre la temática Bueno, pues fue el caso Durante mucho tiempo se creía que esta canción Hablaba, ¿sabes de quién? De Jacqueline Kennedy Pero no Digo yo, pero Arriesgándome Arriesgando Sí, te has venido muy arriba Imagínate que ahora te digo Pues sí No, pero no No, has tenido razón Pero no No, no, no Es más, fue el propio Freddie Mercury quien lo desmintió Dijo que De lo que realmente trata Es sobre una mujer rica Pero también prostituta Y con esta historia Quería que la gente se dejara de prejuicios Y se atreviera a ver la prostitución desde otro prisma El tema era delicado y complicado Pero es que a él mismo le gustaba decir Y el dato, por favor El que busca a Bertín Sobre todo para compararse con su capacidad creativa ¿Esto qué fue? ¿Un ratito? ¿En el baño? ¿Dos días? ¿Tres meses? ¿Cuánto tardó en su que es esto? Pues fue una de las canciones que le brotaron a Mercury La escribió un sábado por la noche Y a la mañana siguiente ya la tenía terminada ¡Qué figura! ¡Qué figura, Bertín! ¡Qué fenómeno! ¡Ay, medio monstruo! El mejor El mejor, sí es Ahora me ha venido Que la última vez que me crucé con un compañero de deportes Sabéis que tenemos la lista de monstruo Crack y fenómeno Titán Ilustre ¿Ilustre? ¿Ilustre? Sí, sí, sí ¿Por qué? Ilustre, ilustre Roberto Yo creo que supera a Don Aymar No, no digo que me lo haya dicho Digo que he oído que entre ellos Crack, monstruo Fenómeno, artista, jefe Campeón Suma, ilustre Suma, ilustre Ilustre, me lo apunto ¿Qué vas a quedar bien? A partir de ahora te podemos llamar Ilustrísimo Roberto Sánchez Pero que no estoy hablando de mí Que estoy hablando de cómo La muchacha Venga, córgoles Vamos con los deportes Mala noche Mala Malísima Muy mala para el fútbol Club Barcelona Bueno Ya veremos esta próxima noche Que yo creo que se tiene que dar bien la cosa ¿Verdad? Presidente Sí, vamos a ver Pero la anterior para el Barça Y para el Atlético de Madrid Y la Champions League Pues horrorosa Sí, sí Se complican mucho el pase a octavos de final El Barça ha caído 1-0 en Milán Frente al Inter Mientras los rugiblancos Han sido superados 2-0 en Bélgica Contra el Brujas Empezamos por el Barcelona Los de Xavi es verdad que no han jugado un buen partido Pero el choque ha quedado muy marcado por la polémica arbitral En el minuto 91 El Bar revisó un posible penalti Por una mano de Danfries Que parecía clara en el vídeo Pero el árbitro decidió no pitarla Xavi estaba muy enfadado Sí, en general Nos sentimos que ha sido una injusticia grande Sí, me siento así La verdad No puedo esconderme Estoy indignado Indignado Creo que es una injusticia grande Pero yo creo que es el árbitro Que debería dar explicaciones Salir aquí y hablar Ya dijimos ayer Que es una figura muy importante En este deporte Y se va y no pasa nada Que salga aquí de explicaciones Porque no entendemos No lo entendemos La palabra es indignación Todo esto además con el agravante Es que 20 minutos antes el Barça Marcó un gol Un gol que anulan Porque van a revisarlo Va a revisarlo el árbitro al VAR Y se ve que Ansu Fati Le da con la mano Pero ahí encogiéndose Como él no quería Pero le da con la mano Y en una acción muy parecida a esta Que después no se revisó Muy parecida Incluso menos clara Y ahí está la queja Lo que ha explicado posteriormente Turralde González en el larguero Si pitas una mano Y anulas un gol Tienes que pitar penalti Por un tema de coherencia Aquí está lo grave Con el Atlético Que tampoco ha hecho un buen partido En Bélgica Vamos a hablar de la polémica 2-0 2-0 ha caído en Brujas Y también se complica la vida Pero no tanto como el Barça Porque Bayer Leverkusen y Oporto Junto al Atlético Están empatados a tres puntos El Brujas Que era un poco la cenicienta del grupo Se ha escapado con nueve Y tiene la clasificación encarrilada Escuchamos a Coque Crítico con la falta de acierto Bueno el equipo yo creo que Desde mi punto de vista Lo único que la falta Ha sido esa contundencia Sobre todo en el área En la rival Para marcar algún gol Yo creo que El equipo ha tenido muchas ocasiones Que ha estado ahí Para ponerse por delante Incluso en el partido Y bueno ellos La primera que han tenido Nos han marcado Y luego Obviamente que más difícil Pero el equipo ha salido Hacia adelante En el segundo tiempo Ha dado un paso Para intentar Buscar el empate Y nos han metido el segundo Y aún así el equipo Lo ha seguido intentando Y yo creo que Desde ese punto de vista No hay que reprocharle nada Al equipo Quería precisar algo Presidente Cerezo No, no, está bien No ha hecho un destrozo El chico este de juglar No ha hecho Juglar Nos lo ha metido bien ¿Qué lo vamos a hacer? El mester de juglaría Sí, bueno Esta noche más fútbol Más champions El Real Madrid recibe A las nueve de Shakhtar Ucrania Y lo hace con las bajas De Courtois Que tiene ciática Y Dani Ceballos Con problemas musculares Eso es de persona más mayor Tiene que ir a Coagím Courtois Ancelotti Ha hablado de lo difícil Que es ganar las champions Por la cantidad de detalles Que hay que cuidar No, yo Quería siempre ganar las champions De verdad Los pequeños detalles Son muy importantes ¿Qué son los pequeños detalles? Los pequeños detalles Primero no es suerte O mala suerte Los problemas que tú tienes Pueden ocultar El mérito que tiene El equipo rival Creo que Real Madrid En su historia Ha sido el equipo Que ha cuidado más De estos detalles Jugar un buen fútbol Es muchas cosas No es solo Jugar bien la pelota Es también defender bien No puede tener réxicos Si hace bien una sola cosa Es más fácil decir Que la Champions La gana el mejor También a las nueve de la noche Recibe el Sevilla Al Borussia Dortmund Aunque en este partido El fútbol está Casi en segundo plano Sí, sí Parece que el resultado Le va a servir de poco A Julen Lopetegui Para mantenerse en el cargo Todo apunta A que el técnico vasco Va a ser sustituido Por Sampaoli Pase lo que pase Julen ha hecho Un ejercicio de elegancia En la rueda de prensa Previa al partido Por respeto a mi principal responsabilidad No voy a emitir mi opinión Al respeto a lo que ha sucedido Estos últimos meses Prefiero guardármelo Dentro de la responsabilidad Que tengo Como entrenador De un gran club Como es el Sevilla Un partido tremendamente exigente Una batalla dura Una guerra Y a la guerra Y a las batallas duras No se va ni con melancolía Ni con excusas Ni con dudas Todo esto Esta noche A partir de las 9 En Carrusel Y por cierto Mañana jueves Vuelve la Euroliga Así que Vuelve el básquet A nivel europeo Espera, espera, espera Un momento No te metas en el básquet Que me gustaría Como tenemos al presidente La Porta aquí Desde las 5 de la mañana Me gustaría que comentara Ahora más tranquilamente Después de la noche Para olvidar en Milán Pues no sé El cabreo este Que ha pillado Xavi Un cabreo De tres paredes de narices Cabreo dices Está desatado Lo hemos tenido que inmovilizar ¡Qué vergüenza de arbitraje Cuyons! ¡Ay! Me ha mordido José Lías Las valerianas no hacen nada Dame los ansiolíticos Coyos Que no sé dónde lo he metido Y si latizo con el palo La escoba ¿Tienes una escoba a mano? No, pero es que estoy bloqueado Con los nervios ¡Ay! Que me ha dado una patada La espinilla Xavi, por favor Que sí Que ya sé que nos han robado Que el árbitro ha cometido Un penalti clarísimo Eso Tu cabreo lo va Pero hay que mirar hacia adelante Vale, vale Soltadme Ya está Ya estoy más tranquilo ¿Lo ves? Respiro hondo Así me gusta Que te lo has creído ¡Una mierda! Mitzig Eres un babón Ese arbitraje no me lo haces en Terrassa tú Un respeto al colectivo arbitral, por favor Que los árbitros somos errores Y a veces cometemos humanos Bueno, al revés ¿Y tú? ¿Qué haces tú en nuestro gag? ¡Ay! Me ha arañado Pero no te acerques a él Sujétale, José Lías Eso intento Pero es que tiene mucha fuerza Con lo pequeño que parece Xavi, por favor Que todavía nos quedan tres partidos Si ganamos al Inter y al Bayern Estamos clasificados ¿Has dicho ganar al Inter y al Bayern? Sí Muy mal se tendría que dar la cosa Para que nos mandasen otra vez a la Europa League ¿Has dicho Europa League? Se está poniendo rojo ¡A cubierto! ¡Hala! Ya ha petado Suerte que esto es ficción Si no me toca volver a llamar a Koeman ¡Al loro! Si amanece Nos vamos Bueno, ficción, ficción Pero tan pegada a la realidad A ver, Adriana Que ya no estamos muy acostumbrados A eso de que nos lleven a la puerta Sin avisar antes Porque siempre recibes el típico mensaje de Estoy llegando Aunque esté saliendo de casa ¡Ábreme! Ojo, porque en cualquier momento El que avisa a tu puerta Puede ser el mismísimo Jorge Javier Vázquez Así es Porque Jorge Javier acaba de estrenar en Sálvame una sección Que consiste, pues básicamente, en esto ¡Ding dong! Soy Jorge Javier ¡Qué maravilla! ¡Jorge Javier a domicilio! ¡Qué maravilla! Si tú quieres que Jorge Javier Vázquez O sea, yo Vaya a echar la tarde a tu casa Que te lleve unas pastitas Que te lleve una sopa miso Que me sale buenísima ¿Una sopa miso? Oye, por cierto Esta es una táctica de Si la audiencia no viene aquí a la montaña La montaña se desplaza Ahí a la audiencia Sopa miso, ha dicho Sí, sí, sí Dice que le sale genial Sin embargo, con su primera anfitriona Que era Lucía Pues no hubo mucha comida exótica Digamos que Pues tiraron más de infusión ¿Un casetito? No, un polio de menta ¿Tienes un polio de menta o una manzanilla? No, tengo manzanilla ¿Dónde está? ¿Te puedo abrir esto? Te puedo abrir esto Y es que Jorge Javier va a tu casa Te abre la alacena Y cuenta en directo Pues lo que tienes en los estantes Eh, delgazar Eso es para adelgazar, ¿no? No sé, eso vale para todo Eso debe ser laxante Sí, no sé Este es muy bueno, ¿eh? ¿Cómo vas al baño tú? Yo de PM Bueno, vale, vale Es un programa instructivo Ahora que conocemos ya La regularidad de Lucía Estamos mucho Respiramos mucho más tranquilos Afrontamos el miércoles También con otro talante Información de servicio Bueno, a ver, Roberto Si hablamos de informar Entonces La noticia de hoy No la protagoniza Jorge Javier Tampoco Lucía La protagonizan Una modelo Y un youtuber Que esto debe ser a la actualidad Lo que la tonadillera Y el torero De cuando yo era niña Sí, sí, sí Por favor Esto ardo en deseos Adelante con la información Compañera Venga Laura Escanes Que para los despistados Era la novia Y es la madre de la hija pequeña De Risto Mejide Pues parece que pudiera ser Que pudiera estar Con un youtuber Incondicional Estamos un poco Sorprendidos Bueno Pues sí Los más listos Ya están colgando En redes sociales Pues el típico Te lo dije Porque resulta Que en los premios Eslan Laura Escanes Pues tenía ya Un claro favorito A ver Yo tengo que reconocer Que soy muy fan de Jägger Tiene una categoría Para el sol O sea que Yo creo que como yo Hay muchos Sí Y no se refería a Mick No, no, no Y a Jägger Master Eso era lo que estaba pensando Yo también Tampoco Pero que hilar fino La gente Sí, sí El caso es que En esta entrega de premios Bueno esta entrega fue En enero Y claro Pues ahora las teorías Apuntan a Una infidelidad de Escanes A Risto Mejide Y ya si le metemos Un poco de punto de cruz A este hilar fino Pues así habría Risto su programa El primer día Tras su separación de Escanes Bienvenidos a todos Especialmente a la otra persona Con la que me identifico Mucho en estos momentos Básicamente Porque es mejor Que no entre en las redes sociales Durante los próximos 20 años Tamara Falcón Un beso desde aquí Nos falta solo un implicado Sí, se llama Jägger Que a ver En realidad se llama Alberto Redondo Jiménez Pues eso Jägger De toda la vida Te ponen Alberto Redondo Pero claro Es que si te llamas Alberto Redondo Jiménez Pues es lo mismo que en la nada Si quieres ser youtuber Así que su nombre Pues hace referencia clara Al Jägger Ese chupito Que también se podría llamar Pues arrepentimiento Y Jägger No digo el chupito Sino él ha dicho algo La verdad es que no Pero si hilamos al estilo Lo que decíamos antes Pues mira qué declaraciones En uno de sus vídeos El señor Capichi Busca todas las pruebas Para descubrir Quién ha cometido el crimen Y observa con las gafas El señor Capichi Observa siempre con las gafas Nadie está haciendo nada Un crimen Así que bueno Pues igual no se hace Una historia de detectives Pero es que Es que lo tiene todo El señor Observa Las gafas Que cada uno piense Lo que quiera Yo mi intimidad Decido lo que comparto No lo deciden los demás Tenemos todos claro Que Falcó O Nieva Fue el equipo ganador En este concurso mediático De rupturas Pero claro Con este giro de guión Escanes Mejide Está subiendo posiciones Todo lo pone Pero a nadie le importa Si estás muerto de pena Muerto de amor Muerto de qué Entonces vamos a dejar De hablar de Tamara Falcó Ya A ver Era Carmen Lomana La que hablaba de esa ruptura Que ya cuando habla de ti Lomana Pues la cosa mejora Aunque esto es como Bolsonaro o Lula Los sondeos dicen una cosa Pero luego Porque claro Vuelven a escalar posiciones Rápidamente Falcó o Nieva Y lo hacen gracias A Mario Vaquerizo De Tamara y Íñigo Más de Tamara de España De Íñigo de la noche No, yo no soy de nadie Yo soy del amor Y yo quiero que a todo el mundo Le vaya bien Pero también es cierto Que cuando las parejas O el amor desaparece Pues hay que dejarlo ¿Cuánto aprendemos Con Mario Vaquerizo Con Lomana Mañana un poquito más Pero espera Es que hoy Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, artista Buenos días ¿Qué pasa? Que entonces debutas hoy En televisión ya por fin ¿No? Con tu programa El Novato Pues sí, Roberto Menos mal Que han pasado como 10 años Desde que se anunció 10 años 10 años O 20 O 20 Por lo menos Como te gusta exagerar Oye, ¿qué podemos esperar De este programa De tu aventura televisiva, hijo? Pues me alegra Que me hagas esta pregunta, Robert Yo espero ofrecer Frescura Espontaneidad Pero siempre desde un prisma Introspectivo En la relación con los invitados Eso es lo que te han dicho Que digas en las entrevistas Me has pillado Qué cabrosete ¿Cómo se nota que hace eso De los detectives? Sí Pues el programa va a ser De casondeo Chiquillo Si fichas a Joaquín Es para que la gente Se descojone, ¿no? Hombre, supongo que es eso Claro Entonces lo que podemos esperar Son chistes a casco porro A ver Que tampoco van a ser Solo chistes y coña Que aquí donde me des Puedo ofrecer también Otras prestaciones ¿Qué prestaciones? Las que me cuelgan de los cojones No, hablando en serio ¿Sabes ese matrimonio Que está viendo la tele Y la mujer le dice al marido Dice Manolo Llevamos 30 años casados Y nunca me has comprado nada Y el marido responde ¿Ah, sí? ¿Y tú qué vendes? ¿Lo pilláis? Hombre, es muy nuevo Sí, sí, sí Lo hemos pillado Oye, que me han dicho Que hay un programa inédito Del novato Que no va a ver la luz Con un personaje muy especial Sí, señor ¿Queréis verlo? Te lo he dejado a herborja Venga, a ver con qué nos sorprendes Muy buena, amigo Bienvenido a El novato Hoy estoy con un invitado muy especial Que no es otro que el presidente del gobierno Pedro Sánchez ¿Presidente? ¿Qué tal? Muy buenas, Joaquín Bienvenido al Palacio de la Moncloa No veas las ganas que tenía de verte Me río mucho con tus chistes Ala, ya estamos con lo tópico Que yo soy un tío polifacético Hago otras cosas aparte de contar chistes Por eso quiero aprender a ser presidente del gobierno Ah, pues no es fácil, eh Aquí donde me ves Me he quedado toda la noche Discutiendo unos presupuestos con Yolanda Díaz ¿Y cuál era la diferencia? ¿Perdón? ¿Que por qué no se ponían de acuerdo, cojones? Ah, no lo sé Pregúntale a mis asesores Bastante tenía yo con ir sonriendo de vez en cuando Al fotógrafo que nos habían puesto ¿Un fotógrafo? Eso es lo fundamental, amigo Joaquín La imagen Lo primero de todo es tener una buena percha Como la mía O como la tuya Que estás hecho un pincel Gracias, otro Y luego ponerte tu traje de la suerte En mi caso, el azul eléctrico Que lo tengo más gastado Que Iker, el suyo de cuarto milenio Más gastado, dice Más gastado Dice Manolo Que la lavadora está calcificado Y dice ¿Para qué? ¿Para la final? Lo ha cogido Para la final Muy bueno Este me lo apunto para contárselo a Izeta Bueno Otra cosa que tienes que aprender Si quieres ser un buen presidente Es a dar besos Da igual Hombres, mujeres, niños Abuelos, perros Tú Besos a todo el mundo Besos para todo el mundo ¿Qué va? Ah, lo más importante Hagas lo que hagas Siempre lo haces Por la clase media Y trabajadora De este país Hablando de clase media Dice María ¿De qué ha muerto tu barrio? Y dice Desvenenamiento Y dice Pero si estaba abuburado Pues apaleado Y la mujer dice Es que no se lo quería tomar El tío Que no se lo quería tomar Y la ha calentado Qué humor más negro El que más gusta A la clase media Y trabajadora De este país ¿Verdad? Sí, a maní Nos vamos Con Roberto Sánchez Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio La radio Síguenos en la aplicación Gracias.